¿Qué es el perfil actual de Utilissima? Utilissima Latinoamérica y Utilissima Argentina. Nosotros producimos aproximadamente 900 horas anuales de contenido regionalizado, quiere decir con talentos de cada región, para todos los feeds. Y la verdad que estamos trabajando en captar un público de 18 años en adelante, hombres y mujeres, que la verdad que nuestro tagline es tu vida más simple, porque básicamente todos los contenidos de Utilissima, ya sean de cada uno de los géneros que nosotros manejamos, cocina, decoración, salud, belleza, tienen que ver con simplificarle la vida a ese hombre y a esa mujer con un contenido práctico, con un contenido informativo, pero a su vez con un gran toque de entretenimiento. O sea, no es simplemente aprender y solucionar, sino que es también divertirse. Ese es nuestro gran objetivo, brindar un contenido sólido, integral, pero también entretenido. El posicionamiento de Utilissima Argentina ya es histórico, pero hay nuevas regiones que están conquistando, fundamentalmente con México. ¿Cómo están evolucionando o cómo están apuntando a ese fin? Bueno, cuando nos incorporamos al mercado mexicano, nuestro gran objetivo fue hablarles a los mexicanos con el estilo que nosotros hacíamos Utilissima Argentina, pero nos dimos cuenta que necesitábamos llegarle a los mexicanos con talentos locales. Entonces nuestro objetivo más fuerte fue contratar talentos y especialistas mexicanos. Para eso inspeccionamos el mercado y nos acercamos a todos estos talentos, que no eran las mega figuras de México, sino que eran por ahí artesanos, decoradores, presentadores de televisión, que además tuvieran un gran valor de contenido. Entonces, cuando nosotros ya tuvimos ese staff de gente, decidimos replicar los formatos que tenemos creados de cada uno de los géneros y lanzamos Utilissima en México con buenísimos resultados, mucho más que los esperados. Y hay un caso interesante en México. Nosotros, en este casting que hicimos iniciar para conseguir figuras que integraran la nueva Utilissima en México, contratamos un chef que se llama Aquiles Chávez, que era una persona muy reconocida a nivel culinario, pero que no tenía un posicionamiento televisivo como figura. Con lo que pasó con Utilissima en México, él ya se convirtió en una estrella. Entonces, para nosotros, invertir y apostar en un talento por su background, por su especialidad, y que después pueda, además, entender el negocio televisivo y pueda adaptar su experiencia y hacerla interesante para la gente, nos pareció magnífico. Y la verdad que seguimos apostando a eso, a crear figuras y a seguir creciendo en el mercado mexicano, que la verdad nos está yendo muy bien. Bueno, cuéntame algo sobre el programa que te ha citado. Bueno, Tu Vida Más Simple es un formato distinto, es un formato de una hora, a diferencia de los shows que nosotros hacemos para Utilissima, que son generalmente de media hora. Es un magazine, la verdad que es un magazine que va a competir con la televisión abierta porque tiene un alto nivel de producción y de contenido. La verdad que no he visto en ningún magazine hasta ahora la cantidad de contenido que nosotros manejamos, desde cocina, decoración, manualidades, salud, dietas y además humor, porque este programa tiene ese condimento, que además de contar todo lo que cada experto tiene para decir, enseñar, simplificar la vida, para simplificar la vida de los demás, tiene un condimento de humor con la presencia de Coti, Fabio Alberti, que fue la nueva incorporación que nosotros hemos hecho a Utilissima Argentina y que la verdad apostamos mucho porque nos faltaba esa cuota de humor. Sabemos de contenido, sabemos cómo mostrarlos, cómo hacerlos entretenidos y ahora necesitamos también que la gente se divierta con lo que nosotros les contamos. Contraste conmigo y gracias, Mariana. Vamos.